quieres aprender cómo hacer un contraste quieres aprender cómo lucir mejor con una prenda tan sencilla como la que traigo puesta y qué colores con qué colores lo puedes combinar con una infinidad de colores así de que acompáñame hola qué tal yo soy gaviota de vida sana y pues el día de hoy no les tengo ningún remedio para adelgazar ni para desinflamar ni para nada el día de hoy todas aquellas personas todas aquellas mujeres que están motivadas porque están bajando de peso porque están rodeando su cuerpo y aunque aunque no estén perdiendo peso que no se haya medido aquí con nosotros déjenme mencionarles que vamos a hacer una buena combinación aquí este en vida sana ahora diferente para todos ustedes lo prometido es deuda así de que aquí estamos regularmente nosotros combinamos lo que viene siendo este rosa fuchsia combinamos el fuchsia con blanco con negro no es así hasta vamos a poner el otro me encanta mucho así lo bromoso los aretes muy grandes también lo podemos usar con chiquitos con delgaditos como sea verdad regularmente son los colores que que este combinamos la gran mayoría de las mujeres el fuchsia con el con el blanco con el negro con gris también de repente pero la gran mayoría lo combinamos con color lo básico le podemos llamar blanco y negro el rosa fuchsia no entonces el día de hoy fíjense bien el vestido está bien sencillo ok está bien 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 sencillo pero tiene mucho que ver lucir diferente cuando haces un contraste y lo vamos a hacer así es que acompáñame ok estás lista hoy vamos a hacer algo diferente un contraste tatararán que tal a poco no se mira bonito el fuchsia con el fuchsia con el amarillo ok y en este caso puedes traer tacones zapatos amarillos yo en este momento no tengo pero lo puedes combinar con zapatos amarillos asesorios amarillos y fuchsia al color puedes también traer rosa fuchsia los los zapatos combinado fuchsia con amarillo en la parte de arriba a poco no se ve sensacional mira nomás ahora nos vamos con otro contraste y de qué manera puedes combinar la parte de blanco y negro y beige también el color nude el color fuchsia bueno pues te tengo más colores y te vas a ver diferente a poco no mire se ve diferente luce es diferente ok permítame tantito rápidamente nos quitamos el amarillo y nos vamos a poner otro color para hacer un contraste nos vamos a poner el turquesa fíjense bien turquesa confiucha se ve padrísimo ok mucha gente dice esos colores no combinan claro que combinan es un contraste que se hace y cambia tu cara cambia tu cuerpo tu color todo pero ahí te va esto es un torque un turquesa fuerte hay un turquesa bajito como fíjense se ve diferente luce uno diferente si o no es cierto miren chequen esto ahora si tú dices ok los aretes son pequeños entonces puedes usar collar cuando los aretes son grandes como en este caso no puedes usar collar se vería muy mal ahora nos vamos con el siguiente contraste ok lo sabías lo has hecho pues ahora anímate a hacerlo es un contraste en este caso podrías ponerte los zapatos color turquesa o fuchsia cualquiera de los dos colores es un contraste sensacional fuchsia con turquesa y así grande los aretes se ve uno diferente regresamos permítame tantito lo puedes hacer con este tipo de turquesa así mira se va a ver diferente el mismo vestido como muchas de las veces este los dejamos por ahí alzados y decimos ay no que el mismo vestido si tú lo combinas diferente no va a parecer que sea el mismo vestido mira fíjate bien fíjate bien fíjate lo que voy a hacer como está muy bromoso el collar y trae plata fíjate bien cómo lo vamos a hacer vamos a ponernos nuestros aretes pequeños pero turquesa son diferentes a los que te enseñe anteriormente ok entonces como el aquí es al revés como está bromoso el collar así pues grande puedes ponerte los aretes pequeños jamás largos se ve mira muy mal y mira me enviro diferente si no es cierto y es el mismo vestido a poco no se ve muy padre ahora quitamos este turquesa esta gargantilla esos aretes y vamos a cambiarnos rápidamente el color para hacer otro contraste diferente permítame tantito ahora te comento podemos usarlo de hecho se me olvidó ponerme la pulsera podemos combinar así con accesorios turquesa con rosa fíjate ahora por aquí también lo podemos combinar aquí tengo a la mano no más que se me enredo podemos combinar también lo que viene siendo el azul rey permítame ok fíjense bien el azul rey lo podemos combinar con el fíjate ahora si tú no lo has combinado empieza a combinar recuerda este 2020 hay que verlo diferente mira lo voy a detener para nosotros abrochando y desabrochando como luce diferente es el mismo vestido pero me veo diferente a poco no como cambia el color en este caso los aretes vienen siendo cualquier tono de los que están aquí abajo tornasol lo puedes poner pero pequeños porque porque está bromoso pero ve que bonito fíjate bien cómo cambia a poco no se mira padre verdad que sí y es el mismo vestido pero nos vemos diferentes ahora fíjate bien la diferencia regularmente usamos el blanco se mira bonito claro pero se ve común si usamos un negro que no tengo aquí a la mano porque se me hicieron se me reventaron el asesorio negros entonces si ponemos un negro blanco pues se ve común el vestido como lucimos nosotras eso es lo importante ahora si nos ponemos el azul bajito el azul cielo el puro arete porque están grandes nos vamos a ver diferentes mire y el contraste se ve padrísimo mire o sea que lo podemos combinar con todos los colores fuertes ahí está si o no aunque sea el mismo vestido nos vamos a ver diferentes mire con este azul que es como azul verde agua o algo así no ocupas accesorios porque están largos los aretes te puedes poner algo aquí verde agua o fucha ahora nos vamos a quitar no para que vean el mismo vestido y con diferentes accesorios también combina padrísimo ya lo ya lo vimos con el amarillo correcto correcto fue ya lo pusimos esto pero también se dice tú es que yo no tengo collar pero tengo unos aretes grandes como le hago aquí están unos aretes un poquito bromosos entonces no vamos a usar collar para que para poder usar el vestido con diferentes accesorios y qué importa que sea el mismo vestido nos vamos a ver diferentes nosotras y se va a parecer que es otro vestido totalmente diferente que al final es el mismo y aparte no necesitas comprar ropa de marca déjame mencionarte que este vestido si te digo cuánto me costó no me lo vas a creer lo compré en rose después vamos a ir a las tiendas y ahí les voy a decir cómo puedes combinar con qué colores ciertos vestidos este vestido me costó 10 dólares así como lo estás escuchando mira otro tipo de amarillo sencilla y sería diferente cuando era un collar así grande también a mí me encantó así y con sus aretes estos ves pero si tú quieres verte así simple nada más los puros aretes ahora nos vamos con el siguiente que es también amarillo pero es otro tipo de accesorios también lo puedes combinar el fucha lo puedes combinar con café no tengo el café a la mano pero te voy a dar las ideas lo puedes combinar con naranja si tú tienes accesorios naranja este dice quieres ponértelo con algo naranja y queremos ponernos con algo blanco o algo negro y tampoco no es cierto entonces si tú tienes si tienes algo fucha porque ves que si tú con qué me pongo ese vestido fucha estamos ahí preocupadas o que con qué me pongo ese vestido morado o ese vestido yo te voy a enseñar cómo lo puedes lucir mira va a lucir diferente ahí está ve esto mira esto hay parece ver que es como que se me se me reventó aquí este le voy a tener que cambiar la o se le cayó la voy a tener que cambiar de accesorio no bueno se le cayó la palomita esta pero miren base te fijas mira observa me miro diferente y es el mismo vestido luce diferente aparte te cubre que el escote un poquito y si tú lo puedes hacer así puedes usar zapatos amarillos o fucha en este caso yo no me pondría amarillo me pondría unos fucha después les voy a hacer las combinaciones con los zapatos para que vean qué tipo de zapatos cómo se va a mirar mejor la pierna si eres delgada de piernas qué zapatos te recomiendo si eres gordita de piernas con mucho chamorro qué zapatos también te recomiendo mira cómo se mira es que este no me lo puedo poner porque se le cayó la a otro arete que no me gusta le voy a cambiar la cosita esta mira este tipo de collar lo puedo usar también para la playa y aquí lo más importante es de que nos vamos a ver diferentes con la misma ropa mira sin asesorio se ve como así que nos salimos a la calle con cualquier aretito nada más no busca colores que te resalten estilos que te resalten y nos vamos a ver diferentes quieres verte diferente y mejor que el 2019 bueno pues quédate aquí con nosotros porque te tendremos consejos día a día por lo menos un vídeo diario de consejos para que luzcas mejor tu ropa pegadita tus accesorios tu combinación y el día de hoy hablamos del contraste vamos a tener más colores por lo menos un vídeo diario vas a obtener aquí a través de nuestro canal de vida sana de algún color este el verde por ejemplo con qué tonos puedes combinar el verde bajito el verde bandera qué sé yo hay muchos colores que los combinamos solamente con blanco y con negro plata y oro entonces no con qué colores puedes combinar el rojo son como 5 o 6 colores que puedes combinar el rojo cuáles son bueno pues quédate aquí con nosotros busca busca en nuestros vídeos porque te vamos a tener diferentes colores y si tú tienes alguna duda o pregunta déjanos tus comentarios aquí en la parte de abajo y oye que tienes algún vestido por ahí colgado y no te lo pones porque dices tú es que no sé con qué combinarlo déjame tu comentario contáctate conmigo recuerda mi número de teléfono es 913 617 9278 tienes algún color especial o te gusta algún color especial en alguna tienda y no lo compras porque no sabes cómo combinarlo dime qué color es mándame la foto y yo te voy a orientar te fijas la diferencia me veo bien me miro bonita pero los accesorios te hacen resaltar te hacen ver mejor en este 2020 mil gracias los quiero mucho ya saben compartan suscribanse y corran la voz con sus amigos